Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más con Viajando con Fran Bueno mis amigos, hoy les haré un pequeño recorrido por lo que es uno de los barrios de acá de Choluteca, en este populoso barrio Zubiapa, barrios céntricos de acá, de este sector, de esta ciudad Así que amigo, espero disfrutes de este pequeño recorrido que estoy haciendo Este recorrido mis amigos lo estoy comenzando justamente en esta rotonda que se encuentra en este boulevard, aquí recto me conduce hacia lo que es un barrio La Venecia, pero yo estaré tomando aquí está el lado del boulevard para posteriormente tomar al lado izquierdo y entrar por este sector de esta ciudad, así que espero este vídeo sea de tu agrado y si es de tu agrado no olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver cada vez que yo suba un vídeo ¡Excelrimiento! ¡Si wipe salta lembrado, en este. Así que amigos, estaré cruzando por lo que es el barrio Zuyapa, uno de los barrios de acá, de este sector de esta ciudad. Me deben observar, esta carretera me lleva a unos 100 metros, de lo que es 100 o 200 metros creo, hacia la izquierda, lo que es la cancha de este barrio, estaré dando este pequeño tour, a petición de suscriptores y mandándoles un saludo a todos los suscriptores que nos miran, de diferentes partes del mundo, sé que hay muchos suscriptores que nos miran de diferentes lugares, así que desde la Sultana del Sur, le enviamos un caluroso abrazo, hasta donde se encuentren, esta es la carretera principal, creo yo, de aquí, de este barrio, yo seguiré recto para volver a salir, en lo que es el boulevard, y después estaré regresando, por lo que es una de las entradas principales de este barrio. Así es el barrio Zuyapa, el barrio Zuyapa se encuentra al otro lado, de lo que es otro barrio populoso, que es el barrio Las Colinas, yo estaré tomando aquí al lado derecho, para salir nuevamente a lo que es este boulevard, que al lado izquierdo me conduce hacia la rotonda este, con salida al municipio de San Marcos de Colón, lo estaré tomando aquí nuevamente, a la derecha, para tomar el boulevard, y mis amigos, estaré tomando nuevamente lo que es una de las calles principales de este barrio, aquí me encuentro en este boulevard, recto, me lleva a lo que es el boulevard Chorotega, lo que es la rotonda, donde divide los tres boulevares, bueno esta es una de las entradas principales, pero yo voy a tomar la otra entrada, al lado derecho, para continuar este recorrido por este barrio, y estoy tomando al lado derecho, para continuar este recorrido, aquí mis amigos, ya estoy en una de las entradas principales, recuerda amigos, si este vídeo es de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta, y comentar que te ha parecido este recorrido, este nuevo recorrido que he hecho aquí en este barrio, a la derecha, para continuar la derecha, Gracias por ver el video. Para salir por este sector voy a girar aquí también al lado izquierdo y estaré tratando de salir por lo que es donde se encuentra la cancha de este barrio suyapa. Vamos a ver si puedo salir en lo que es la cancha, una cancha muy bonita por cierto, una cancha sintética. ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos, yo me estoy aproximando al final de este video. Al lado izquierdo vemos lo que es la cancha de este barrio suyapa. Espero este video haya sido de tu agrado, estaré girando acá al lado izquierdo para volver a salir a otra de las entradas de este barrio. Vemos al lado izquierdo lo que es la cancha, una cancha sintética, una cancha muy bonita por cierto. Así que mis amigos, desde la Sultana del Sur, te envío un caluroso abrazo hasta donde te encuentres. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!